Habitantes de la avenida tecnológico etapa 27, edificio 6 de la unidad habitacional El Coloso, exigieron a las autoridades ayuda para la reconstrucción del muro de los balcones que se derrumbaron la semana pasada con motivo de las lluvias. Lo anterior representa un peligro para las cinco familias que viven en el edificio, toda vez que no tienen a dónde ir. Ya llevamos a protección civil, pero ahorita nada más no nos recibieron, pero no nos han dado ninguna respuesta, que vayamos el lunes a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ahorita lo que nosotros estamos pidiendo es que vengan a quitarnos esos bloques de cemento que están colgando y corre el riesgo de volverse a caer, caer y tirar los otros balcones que hacen falta. La señora Noelia Ramírez asegura que no hay reubicación de las familias afectadas, quienes continúan ahí porque no tienen para pagar una renta. Sí, yo tengo nietos chiquitos y me da miedo bajarlos y no tengo a dónde irme, aquí tengo que estar, aquí tengo que estar, ¿cómo más? Y pues también le vamos a llevar documentos al ayuntamiento el lunes a ver qué pasa. Dormimos con mucho miedo, estamos aquí temblando, es hora que no se me quita el temblor del cuerpo. Los afectados piden apoyo a las autoridades para que puedan reconstruir sus escaleras para continuar viviendo en ese inmueble. Con imágenes de Jairo Méndez, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.